y qué tal van a cómo están bien no saca un nuevo vídeo en el canal de la chaqueta esfera en esta ocasión les traigo este vídeo especial es cierto que he estado inactivo por bastantes días el país en donde vivo méxico está atravesando por una situación rara triste que te confunde van dos sismos muy muy juntos ocurrieron con pocos días de diferencia los dos de grandes magnitudes causando destrucción lamentablemente bastantes han dejado bastantes muertos y pues bueno anda la verdad es que ahora mismo no tengo idea de que poder hacer un vídeo tal vez no quiero tocar otros temas por no sé en un lado sensible de parte mío creo que ahorita ahora mismo el país está digamos un poco débil emocionalmente por lo menos la de la parte centro hacia el sur es son las partes que más ha afectado y pues bueno google a través de la tienda para android ha lanzado una pues una recopilación que auto actualizar cada determinado tiempo en las que nos da pues una lista de aplicaciones que podrían ayudarnos no solamente en un sismo y obviamente no solamente en méxico sino en caso de pues fenómenos naturales que llegaran a causar destrozos y pues ellos inician esta lista la última vez que actualizaron la lista fue el día de ayer 21 de septiembre entonces ellos inician la lista con la aplicación de la cruz roja en la que nos dan en una de las cosas más interesantes acá es que nos dice que incluye todo aquello que nos puede ayudar los primeros auxilios que debamos prestar a las personas que están o fueron víctimas no o sea o a nosotros mismos es una aplicación muy completa que nos ayudará de primera instancia para resolver problemas de salud obviamente con miras hacia llevar lo más rápido posible al herido a un centro médico en este caso la siguiente aplicación es la aplicación oficial de tv azteca esta aplicación más que nada es nos permite ver transmisiones en vivo obviamente lo que más nos interesaría en un caso de estos pues es ver la cobertura de noticias que la televisora estaría brindando al público después de esta aplicación que se llama localizador familiar y celular bueno esta aplicación es muy útil sobre todo si ya se tiene un registro con anterioridad es decir bueno ahora que desafortunadamente pues ya pasó la está pues esta situación no muy lamentable pues sería muy bueno si no lo tenemos aún pues crearnos una cuenta e invitar a nuestros familiares y amigos a crearse una cuenta para poder tener un registro de dónde estamos durante pues estos momentos difíciles no para saber en dónde se encuentran ellos y poder estar un poco más tranquilos no este es un localizador vía gps pero que todos modos necesita conexión internet para poder brindar nuestra ubicación a todos los aquellos que tengamos registrados o agregados a nuestra aplicación posteriormente viene la aplicación oficial de sky alert que pues ha estado teniendo algunos fallos esa es la verdad pero que generalmente siempre es muy completa y siempre es asertiva esta aplicación la aplicación nos funciona nos ayuda a tener un aviso hasta de 120 segundos antes de que ocurra el sismo quizás 120 segundos para muchos no signifique tanto son dos minutos en los que podremos salir de nuestras casas salir del edificio en donde estamos de las escuelas de nuestro trabajo poder salir hacia un lugar seguro y pues muchas veces esto estos 120 segundos que para muchos es nada pues sin duda alguna es el factor que le ha salvado la vida a muchas personas después tenemos la aplicación de amazon compras y esta aplicación más que nada está aquí no precisamente porque en medio de una catástrofe nos vamos a poner a hacer compras por internet sino porque sin salir de nuestras casas sin quizás este ir directamente a un centro de acopios de acopios de acopio perdón nosotros podemos comprar desde internet las cosas que la cruz roja mexicana está necesitando para mandarlas al centro de acopio amazon se encarga de la logística de llevar todo lo que tú has mandado directamente a los centros de acopio oficiales de la cruz roja mexicana después tenemos la aplicación de uber que está aquí no precisamente porque quizás vayamos a pedir un uber para ir a un lugar sino porque está ofreciendo viajes gratis alrededor de 600 centros de acopio albergues y hospitales tanto en ciudad de méxico puebla y cuernavaca esto con el fin de poder ayudar a las personas que han sido afectadas o que desean ayudar espero que todos estén bien y pues a la gente que ve esto en otros países y que estos países han ayudado muchas gracias y quizás sus países no han ayudado pero ustedes han estado ahí dando mensajes de apoyo igual muchas gracias de parte de la chaquetósfera y de todo méxico yo soy el floppy banda hasta la próxima